Estamos en comunicación, ya no más, con César Berea, que es jefe de pospago de la unidad móvil letivo. ¿Cómo te va, César? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, un saludo para vos y para la audiencia. Bueno, César, contanos un poco de esta ampliación de los servicios para el pospago. Así es, porque, bueno, con el objetivo de seguir brindando a nuestros clientes cada vez más contenido y los mayores beneficios, es que sumamos una nueva atracción ahora que es Amazon Music Unlimited. Amazon Music es una plataforma que ofrece realmente una variada y limitada definición de música para que todos nuestros clientes puedan disfrutar de sus artistas favoritos y también del estilo musical que más va con ellos, ¿verdad? Claro, estamos hablando de una plataforma que tiene, bueno, Amazon, sabemos, Amazon no hay lo que no hay. Así es, porque, bueno, anteriormente habíamos lanzado lo que era la plataforma de video, Amazon Prime Video, que es para todos los que es series y video, entonces está disponible ya desde el año pasado. Y ahora sumamos la plataforma de música, la cual es una plataforma muy similar, que está disponible ya desde el 17 de noviembre, hace más de dos semanas. Y pueden acceder a todos nuestros clientes que cuenten con planes imparables, donde acceden a una promoción donde los primeros 30 días son cortesía de ti. O sea, quiere decir que el primer mes el cliente no abona nada y a partir del segundo mes el costo es de 38 mil guaraníes. Y ahí lo interesante, Jorge, es que ese costo viene incluido dentro de la factura. Entonces, a diferencia de otras plataformas similares de música, donde normalmente se necesita una tarjeta de crédito para contratar el servicio, acá no hace falta, acá simplemente al ser cliente de ti o de un plan postpago imparable, el cliente accede y la factura le viene, digamos, el costo de ese servicio le viene automáticamente dentro de la factura. Para esto hay que igual hacerse, hay que loguearse, digamos, hay que crear una cuenta. Así es, realmente lo que buscamos acá es que el cliente pueda autogestionarse. Eso quiere decir que no hace falta que vaya a la tienda ni que llame al call center y así como decía, tiene que entrar al portal de mi cuenta, que la dirección es micuenta.tigo.com.pi. Ahí se loguea nada más que con el número de su línea. Le va a llegar un código para verificación que realmente es esa persona la que se está logueando. Dentro de ese portal, además, tiene muchísima información sobre su plan. Puede descargar su factura, puede inclusive pagar su factura. Puede ver en qué consumió sus megas y demás. Y hay una sección con el nombre de Premium. Ahí el cliente ingresa a esa sección y tiene desplegado todos los servicios que tenemos de contenido que son, por un lado, lo de vídeo que ya estaba disponible y ahora también lo de music. Entonces, una vez que él hace uno de esos dos servicios, ahí nada más es seguir el paso a paso que es súper intuitivo y una vez que termina eso, ya tiene activo el servicio y ya puede disfrutar. César, ahí mismo uno puede gestionar todas las aplicaciones que uno tenga. O sea, si uno quiere tener las aplicaciones, o sea, si uno, por ejemplo, es cliente hogar también, si uno es cliente de telefonía, en micuenta.tigo.com.pi es donde puede gestionar absolutamente, bueno, todos los servicios que tenga asignados y todas las aplicaciones. No solamente la de Amazon Music o la de Amazon Prime, sino que también las de Tivo Sports, por ejemplo. La de Tivo Sports realmente es porque el cliente que tiene un plan imparable ya tiene el acceso. Entonces, también al ingresar a la aplicación de Tivo Sports, nada más pone su número de línea y también le va a llegar un mensajito para poner el código de validación de que esa línea es la que está intentando imparable. Entonces, realmente ahí Tivo Sports es directo. Lo de Home, como mencionabas, lo de hogar, sí también se puede acceder a los detalles del servicio que tiene, también puede descargar su factura. Lo que buscamos también con mi cuenta es que el cliente pueda tener acceso a toda su información de manera ágil y de manera también remota y donde quiera, o sea, desde el lugar donde se abra. Y a todo esto hoy se suma, entonces, dentro de esta oferta de contenidos, Amazon Music. Así es, porque estamos sumando esta plataforma de música como complemento también a la plataforma de Amazon Prime Video que ofrece una variedad de películas. Entonces, como complemento para que el cliente pueda elegir una, otra o las dos. Puede tener contratadas las dos. Entonces, elige también si quiere ver películas y quiere también contar con música. Espectacular. Así que ya saben, cada vez más servicios para todos los que tienen sus planes imparables. Así que, bueno, César, te agradecemos mucho este tiempo que pudiste compartir con nosotros y obviamente los clientes también agradecen estas novedades. Así es, porque y solamente para complementar, no solo para los que ya son clientes, sino también si alguien, algún cliente, alguna persona que no forma parte todavía de ti y quiere experimentar los servicios de ti o quiere probar experiencias de ti o también puede acceder a estos beneficios. Esto no es que es un beneficio exclusivo para clientes antiguos, por decirlo de alguna manera, sino que un cliente que desea pasar activo puede contratar un plan imparable y accede también automáticamente ya a estos beneficios. Claro, y como siempre, la posibilidad también de la portabilidad que es mantener el mismo número pero pasar a la línea está disponible. Así es, así es. Mantienes un mismo número con la portabilidad y tiene la posibilidad de contratar también estos servicios. César, te agradecemos mucho y te mandamos un gran abrazo. Gracias, Jorge, por el espacio y un saludo para la audiencia. Un gran saludo hoy a todos los amigos de Tigo. Venus Media Siempre con vos.